En este vídeo te decimos qué pasa si se rompe el cárter del motor. Si el cárter de un vehículo está dañado y tiene una fuga de aceite, existe el riesgo de que el motor funcione con muy poco aceite, lo que puede provocar un agarrotamiento del motor. Cuando esto ocurre, algunos componentes del motor pueden agarrarse por falta de lubricación, provocando fallos que requieren costosas reparaciones. Si el cárter está agrietado como resultado de un impacto que causó una ruptura, debe ser reemplazado completamente para evitar fugas de aceite. Si el cárter se rompe a causa de un impacto o un golpe, debe ser sustituido en un taller especializado para garantizar que la sustitución se realiza correctamente. Suscríbete para más vídeos.